El presidente de Ucrania realiza una visita sorpresa al Reino Unido, la primera desde que Rusia invadió su país el año pasado. Volodymyr Zelensky se dirigirá al parlamento y visitará a las tropas ucranianas que están siendo entrenadas por las fuerzas británicas. Bruselas exige respuesta después de que el Reino Unido rechazara abruptamente la residencia de miles de ciudadanos de la Unión Europea. Los pagos de asistencia social a muchos de esos inmigrantes ahora cesarán y es posible que algunos tengan que devolver el dinero. ¿Cuándo caduca el estatus de preasentado y en qué momento debe solicitar el estatus completo? Hoy la licenciada Laura Morales responderá preguntas sobre el pre-settel status. 7 de cada 10 hogares del Reino Unido temen que el costo de vida los golpee este año, según la encuestadora Nielsen. Los precios de la vivienda en el Reino Unido se estabilizan después de una caída de cuatro meses, según Halifat. Un nuevo mapa ha revelado los distritos de Londres más propensos a los robos de bicicletas, siendo un área particular el este de Londres, que se ve como la más afectada en la capital. El número de muertos por el terremoto en Turquía y Siria se acerca a los 10.000. Cientos de miles de personas quedaron sin hogar por el desastre según las últimas actualizaciones.